Vale, voy a colocar un marcador aquí, vamos a ir a carrera blanca Vamos, vamos a ir a carrera blanca He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba Son una especie de cazabantinos que operan en un viaje Eres alguien que se encarga de que las cosas sean tan límites Tengo buenos artículos si quieres comprar algo Dentro hay más ¿A todo? A tiras Porque la última vez no tenías tiras ya No tenías tiras ya Por cierto, va a aprovechar. Podría mejorar todavía más la espalda de Vilkas. He visto una sombra, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Discretamente, timaremos a todo el mundo. Vale, el de destrucción es el más caro. Vale, vale, lo de Depending. Vale. Mi parte dice que soy demasiado joven para entrenarme con la espada, así que practico con los puños. Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el confinio. Parece que esta condenada guerra ha enartecido las pasiones de todo el mundo. Yo prefiero mis libros y mis conjuros. Totalmente. Si se han creado que sea por gilipollas. Básicamente, también se podría resumir así. Vale. 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 de nivel. Cuando lleguemos a los barbas grises va a ser en plan... ¿Qué va a ser ahora, hijo de puta? Concento a los cielos, caminante. Alfred, patrón de interlocarán de carnes de la mejor, ya no. Hay una grieta en Skyrim que no puede morir. Si ves algo que te guste, dímelo. ¡Hola! Todo está bueno, de todo un poco. Estoy comprando seis ganzúas, y esto, y esto. Y esto, y esto. Y esto, y esto. Y ahora vengo acá y hago... Estoy viendo esto, esto, esto. ¡No! Y por eso, les tengo en favoritos. Vuelve cuando... Quieres. Si lo que quieres es ven... Echa un vistazo. Porque se me va la pinza, y lo vendo sin querer. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues no digas que morirás cuando literalmente al vampiro le ha dado hambre, no voy a ser. Todo está a la venta, todo echó un vistazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vengo aquí y vuelvo a dejar. Yo soy tu espada y tu escudo. ¿Los guanteletes estos? ¡Gracias! 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 Nos hemos quitado de encima, literalmente, todo. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!